Bienvenidos una vez más a Transet Money, mi nombre es Tony. En el vídeo de hoy vamos a analizar el precio de Bitcoin, que estamos en una situación crítica rompiendo los 41.000, lo ponemos en el vídeo. Además, si nos da tiempo vamos a repasar Monero y también vamos a ver la referencia con Nasdaq, que también está en una situación crítica. No os olvidéis darle a me gusta, suscribiros y si os apetece hacer comentarios, porque así me da energía para seguir haciendo vídeos, ¿vale? Muchas gracias a todos los que me dais soporte, que a veces cuesta de seguir haciendo vídeos cada día. Bueno, vamos a ver un poco, repasar la situación. Podríamos ir, por ejemplo, primero al Nasdaq, el cual, si nos vamos a la vela diaria, lo que podemos ver es que es muy interesante la situación en la que estamos, porque estamos en este canal desde el 20 de septiembre del 2020, perdón, y hemos ido respetando este canal. Lo voy a poner un poco más grande para los que estéis en el móvil, viendo el vídeo en el móvil. Lo hemos ido respetando más o menos, algunas días hemos salido, pero muy poco. Y si os fijáis ahora mismo, y hago un zoom, ahora mismo sí que estamos realmente fuera, durante uno, dos, tres, cuatro, cinco días. Gracias. Además, hemos generado un canal descendente. Y nos vamos a... son las cuatro horas, vamos a empezar. Estamos en este canal descendente, el cual... Estamos en peligro, porque estamos tocando el soporte, y además del soporte de este canal, nos vamos al diario. Hay algunos soportes por aquí que podríamos considerar que van a ser críticos, ¿vale? Y este rango es de un 2%, desde los 14.855 hasta los 14.539. Con lo que, realmente lo ideal para cripto sería que rebotáramos en estos... Básicamente donde cerramos ayer, a los 15.856, rebotáramos. Debemos hacer algo así y volver a este canal descendente. Estamos en máximos históricos y va a ser complejo. Como todos sabéis, el Nasdaq, por cierto, es el índice de las compañías tecnológicas como Facebook, Google, Tesla, etc. Por lo tanto, mucha gente dice que el Nasdaq está relacionado con cripto, porque el cripto es tecnología también. Ah, y otro punto a tocar es que en el diario, en el RSI diario de 14, estamos sobrevendidos, prácticamente a 30. ¿Vale? Estamos a 31.47, por lo tanto, sobrevendidos. Aquí, según dice esto, hay que comprar. ¿Por qué? Porque seguramente se espera un rebote aquí. Pero puede ser esto un poco... La situación económica no es bollante, por lo que puede ser que también sea cierto de que nos coja un movimiento inesperado y baje bastante fuerte. Para Bitcoin, lo que tenemos es... Vamos a ver dónde nos quedamos ayer. Vamos a hacer primero una visión global para ver la situación y lo crítica que es. Y es que ahora mismo llevamos un canal ascendente de dos años, ¿vale? ¿Cuál hemos roto justamente estos días? Y, por lo tanto, es una situación bastante crítica. Estamos justamente aquí y hemos roto bastante fuerte. Si nos vamos un poco más cerca, tenemos este canal descendente, ¿vale? Que venía de los 66, de los all-time high, los máximos históricos. Hemos ido bajando, hemos creado aquí un triángulo que rompimos y la base de este triángulo nos da 34.000. Por lo tanto, ese sería el mínimo de la rotura de ese triángulo que hicimos. Y si nos acercamos un poco más ahora... O sea, aquí tengo muchas líneas, pero las vamos a ir a ver. Bien, estamos aquí el día 21 y esto es lo que pasó ayer, el día 22, ¿vale? Vamos a acercarnos. Aquí. Y pongo de cuatro horas, a ver si con esto será suficiente. Vamos a poner una hora. Y quitar un poco de zoom, ¿vale? Pues esto es donde nos quedamos ayer, por esta zona de aquí. Que rompimos, si os fijáis, esta línea verde es el canal descendente que comentaba de los dos últimos meses. Rompimos esta resistencia, por lo que en teoría éramos alcistas. Rompimos aproximadamente un tres y pico por ciento, casi cuatro. Y ahí, a los 43.500, se paró el precio. Y empezamos a caer. A los 42.700, tuvimos una caída espectacular. Vamos a verlo. Vamos a ver si puedo... Tenemos una caída de... Nada, no hay manera. De un tres y pico por ciento. Y siguió cayendo. Como veis aquí... Estamos a la hora, vale, perfecto. Como veis aquí... Estamos... Bajamos... Rompimos otra vez... La resistencia de dos semanas, la verde. Y llegamos a la de 41. Y si os fijáis aquí, estas mechas, quiere decir básicamente que... Pasamos por debajo de los 41, pero rebotó. Vale, y cerramos a este nivel. Pues la siguiente hora, ya rompimos los 41 y rebotamos en lo que veníamos diciendo en el soporte del canal de dos meses... Del canal de dos años, los 40.500. Rebotamos aquí y volvimos a probarlo. Rebotamos otra vez y al final una vela grande rompió los 40.000. Directamente, cuando rompimos el soporte de los 40.500 de los dos últimos años... Ni nos paramos en los 40.000. Directamente hacia abajo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Pues ahora hemos llegado a los 38.200. Hemos tenido un rebote. Hemos quedado por estos 38 altos. Y hemos tenido... Y estaba generando un canal que se ha roto y hemos caído a los 37 altos, ¿vale? Ya nos estamos recuperando un poco. Entonces, el RSI de Bitcoin a los 14 días nos da súper sobrevendido. 25, lo normal dicen que es sobrevendido, es 30. Por lo tanto, estamos súper sobrevendidos. Por lo que quiere decir que en análisis técnico, que vamos a tener un rebote. Que ya, de hecho, estamos teniendo. En caso de que no podamos aguantar este rebote y cayéramos otra vez, tenemos este soporte de los dos últimos meses a los 37 que tendríamos que rebotar. ¿Vale? Entonces, vamos a ver el tiempo. 7 minutos, vamos bien. Conclusiones. El RSI nos dice que es buen momento para comprar. Porque la caída ha sido violenta y se espera un rebote. ¿Vale? Otros indicadores, por ejemplo, si miramos los de TradeView, aquí nos dice básicamente vender. No vender, sino vender clarísimamente. Para la precisión de un día. Para dar una semana a vender y para un mes neutral. ¿Vale? Este es el sumario de todos los indicadores. Los osciladores nos dan vender y los moving average nos dan una venta fuerte. Todo va a depender del Nasdaq. Lo que haga el Nasdaq. Esto, como venimos diciendo ya en varios vídeos, queda una hora aproximadamente y ahí vamos a ver realmente qué es lo que va a pasar. Si le dais al me gusta, hay gente que se suscribe y ponéis algunos comentarios que queréis que haga un directo de la apertura del Nasdaq dentro de una hora, que haga un live de YouTube. Si me ponéis tres comentarios que sí, que haga un live, haré un live. ¿Vale? Un directo, quiero decir. Después, el Fear and Grid Index estamos a 19, por lo cual hay mucho nerviosismo en el mercado y eso quiere decir que hay mucha volatilidad. Con lo cual... situación peligrosa. Porque además, comentaros que, por ejemplo, si nos vamos a ver las semanales en el canal de dos años que estábamos comentando anteriormente, porque recuerden que es este de aquí, justamente estamos en este fin de semana, el domingo a las 12 UTC, Universal Time, vamos a hacer una vela semanal por debajo del soporte de los dos últimos años, de este canal tan fuerte. Con lo cual... es un poco... peligroso. Y cerrar esta vela positiva sería... tendríamos que subir los 40.000. Otro punto, si nos vamos al diario, sería que... en el caso de que no pudiéramos rebotar. Si no pudiéramos rebotar, nos vamos a quedar... ahora mismo estamos por esta zona. Vamos a hacer un poco de zoom para los que estéis en el móvil. Si nos quedáramos en esta zona, no consideramos volver a los... por encima de los 40.000. Si os fijáis, tenemos que superar en verdad los 41.000 para estar encima del canal de los últimos años. Si nos quedamos en este canal, probablemente lo que va a pasar es que nos quedamos en este rango entre los 40 y los 30, que es lo que ha venido pasando históricamente. Fijáis, estas dos zonas... hemos estado en esta zona peleándonos entre los 30 y los 40.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000. Si os fijáis, esta zona es la que comentábamos, que se supone que iba a ser una zona de resistencia fuerte. Y sí que hemos rebotado y nos hemos metido otra vez dentro de esta zona de los 40 a los 38 altos. Sí que ha respetado esta zona, pero ya hemos vuelto a caer. A ver si conseguimos meternos otra vez dentro en esta zona y conseguir luchar por los 40.000. Muy bien, vamos a hacer ahora EA y Monero otra cosa interesante que no hemos comentado, que es bastante importante. En Monero estábamos en un triángulo descendente que nos tendría que llevar, si rompiéramos por esta zona, a los 336. Justamente ahora lo hemos roto, este triángulo. ¿Vale? Por lo que estamos también en una zona crítica. Fijaos que está intentando recuperar con fuerza este soporte. Hemos caído 177 y vamos por el soporte de 282. Esto, como venimos diciendo en este vídeo, lo crítico va a ser... Crypto va a hacer lo que haga Nostal. Y Monero está ahora en zona neutra hacia sobrevendido. Entonces aquí va a ser... No una buena zona de compra. Y el volumen está bajando. ¿Cierto? ¿El volumen? ¿Cómo va en Bitcoin ahora mismo? Está empezando a subir el volumen estos últimos días. Pero todavía está bajo. Bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Yo de hecho he comprado un poco de Bitcoin a 40.000. Pero lo que yo veo es que lo más probable es que tengamos un rebote. En el Nasdaq ya venimos diciendo si hace algo histórico, pues... Lo que vamos a ver. Pero en principio, por análisis técnico, tendríamos que rebotar un poco por aquí. Y a lo mejor volver a los 39 como mínimo. Y seguir este canal hacia la baja. Más que nada, porque claro, ya hemos caído bastante. Entonces... Se debería respetar eso. Que no siguiera cayendo. Por lo tanto, esperamos que sigamos dentro de este canal. Con esperanzas de intentar conseguir los 40.000. Que va a ser muy difícil. Porque fijaos que tenemos... Perdón, los 40.000. No, los 40.700. Si queremos entrar dentro del canal de tendencia de los últimos años. Porque fijaros, tenemos 40.000. En la línea de resistencia de 40.000. Aparte de todo este clúster que tenemos aquí, ¿eh? Suponiendo que lo superáramos. El clúster de los 40.000. El clúster de... Perdón. La resistencia de los 40.000. El canal... Bueno, la serie de resistencia de los 40.500. Después, el de los 41.000. Más la verde. Que es del canal de dos meses. O sea... La verdad, chicos, que esto... Y chicas... Está... Complicado. A no ser que nos estén haciendo un trick aquí los de... Nuestros amigos de Wall Street. Que ya están empezando las instituciones a comprar Bitcoin. Y nos estén manipulando las emociones para que la gente venda. Y entonces ya recupera el mercado. De momento, estamos a un... Un 10% de entrar en el canal. O sea, yo creo que aquí lo importante es cerrar la vela semanal. Por encima de este canal. Intentar recuperar este canal y ya irnos para arriba. Cosa que es cierto que las noticias no son buenas. Y que el Nasdaq tampoco tiene muy buena pinta. Nasdaq también en el diario está sobrevendido. Por lo cual, se espera un rebote. Aquí tenemos... Esperamos un rebote de... Vamos a ver... Como mínimo, esta zona. Que sería... De... Hasta los 15.000 o así. Bueno. La situación está crítica. Ah, también quería mirar el precio de... De... Solana. Que Solana también está en una situación crítica. Evidentemente, todo lo que haga Bitcoin es lo que hacen las demás altcoins. Aquí lo que teníamos era un canal descendente. Perdón, triángulo descendente. Que esperábamos que bajara hacia los 100. Solana. De hecho, hemos roto este soporte fuerte. Y... Tiene también mala pinta. Lo que... Como siempre, vamos a hacer el resumen. A ver, ¿qué estrategias podemos seguir? ¿Vale? O sea, ahora el mercado está súper volátil. Es... Súper inestable. Y hay que ir con pies de plomo. Y todas las acciones que tomemos tienen que ser... DSA. Significa que tenemos que ser conscientes que puede haber un engaño. Un engaño o una manipulación. Como nos han hecho aquí que esto no es normal. Esto que ha pasado de que de golpe rompiéramos el soporte este de dos meses, la resistencia, y... ¡Pum! Cayéramos hasta el infinito. Básicamente. Un... Un 12%. Por lo tanto, pies de plomo. Cualquier estrategia que sigáis, no ir all in. No vender todo. No comprar todo vuestro dinero. Ir en pequeños chunks, que se llaman en inglés. En pequeños trozos. Por ejemplo, si tenéis 100.000 o 10.000 euros, lo que sea. Ir comprando de 1.000 en 1.000 o 10.000 en 10.000. O vendiendo. No lo hagáis todo a la vez. Pero ahora, por el RSI que yo me guiaría, es compra. Compra, y atención a vender lo más pronto posible. Seguramente por debajo de los 40.000. Y ahí podríamos sacar, sin leverage, un 5%. Pero ya, como decíamos, esta zona es... Esta resistencia de Araki que tenemos es 1, 2, 3, 4 resistencias. Y yo creo que esto, lo más probable, es que rebotemos y volvamos para abajo. Y a ver qué pasa. Si conseguimos quedarnos neutros y seguir luchando y subir. O lo más probable es que sigamos bajando. Sigamos bajando hasta los 37 hoy. 36 en los días que vienen. Entonces, la situación está completa. La situación está completa. Pero son en estos momentos de emociones altas donde se hace el dinero. Cuando todo el mundo cree que el mercado va a la baja y cambia la tendencia. Entonces se puede comprar barato. Pero ahora aquí ya está. Que el Nasdaq no nos diga para dónde va esto. No hay nada seguro. Y con mucho cuidado. Ir comprando DCA. Dollar Cost Average. Peñeros chunks. Porque imaginaos, por ejemplo, si tenéis 100.000 euros y compráis 50.000. Y el precio hace lo opuesto a lo que esperabais. Podéis meter los otros 50.000 y compensar. En cambio, si compráis los 100.000 de golpe, pues es lo que hay. Ya no podéis hacer otra cosa. Muy bien, pues dadle a me gusta, suscribiros, comentarios. Si queréis que haga el live stream, el directo de la apertura del Nasdaq hoy. Y si no, pues nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias. 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 Gracias.